Antes de haber pensado en Puerto Rico, tuve oportunidad de estudiar en una universidad de Virginia y de Nueva York, que me escribieron. Pero todavía no sé cómo alguien me dijo que la universidad de Puerto Rico no está. Entonces le escribí, me respondieron. Y literalmente cuando conocí el lugar, quedé impactado por la amistad, la cortesía y la amabilidad con que la gente está aquí. La biblioteca es lo mejor que conozco en el mundo que es la universidad. Es lo mejor que conozco en el mundo para aquellos que les gusta estudiar, sobre todo documentos históricos, documentos incluso que tienen que ver mucho la relación que tuvo en Puerto Rico con España y también la relación que ahora tiene Puerto Rico con Estados Unidos. Es fenomenal. Creo que no existiría otra como esta para ellos. Lo otro que me interesó de Puerto Rico es la relación que tiene con Estados Unidos porque Puerto Rico ha integrado lo que era el civil law o el derecho civil europeo continental con el derecho del common law. Entonces yo creo que muchos abogados latinoamericanos o interamericanos Puerto Rico sería la mejor universidad de la Universidad de Puerto Rico para que ellos puedan entender tanto cómo se pueden integrar porque ellos vienen de conocer un derecho y como sería uno totalmente nuevo no conozco ninguna otra que pudiera hacerlo tan bien como lo ha hecho la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico es la Universidad de Puerto Rico. Algo que me gustó es que pude estar practicando. Es decir, mi enfoque fue en el área de inmigración. ¿Fue de la clínica de inmigración? Correcto. Entonces, como tú sabes, yo tomaré la revalida en Nueva York. Y mi especialización, mi enfoque, lo busco en el área de inmigración. Tuve la oportunidad de tomar clases con el profesor Fernando Cono. Tuve la oportunidad de estar en la clínica de inmigración. O sea, llevo la teoría y la práctica y el conocimiento que literalmente puedo decirlo es de alta calidad. Es algo que normalmente no lo ves. Normalmente veo mucha teoría, pero en Puerto Rico se lleva ambas cosas. La teoría y la práctica. Esa es mi experiencia. Lo otro que hay que destacar es que si están buscando un estudio de calidad, Puerto Rico lo hace. Es decir, Puerto Rico cuando viene, viene a estudiar. Te enfoca mucho. Los profesores son, al menos los que te digo, son la eminencia en la materia. Y lo que es muy importante es que como ellos conocen del derecho civil, pueden explicarte porque entienden la perspectiva que tú traes. Cosa que en Estados Unidos sería muy difícil. Y lo planteo eso porque en Estados Unidos las universidades conocen del cómodo, pero ignoran totalmente el derecho civil. Al menos el estado de Luciana o de la Orleans. Pero casi siempre la mayoría no puede entender la perspectiva que tú traes porque has estudiado el derecho civilista. En cambio en Puerto Rico ellos te pueden guiar de forma más sencilla a que tú entiendas cómo es el cómodo. Y eso sí la hace para mí una experiencia. ¿Algo más que quieras añadir? Sí. Algo que me gustó es que la cultura de Puerto Rico sigue siendo latina. Y para un latinoamericano no sufre del choque cultural que podría sufrir en un país anglosajón. Es distinto que también incluso a veces hasta el clima es distinto. En Puerto Rico en la universidad a pesar de que estudié, tuve una experiencia maravillosa. Y es un deseo a no cualquier que te quede en el corazón.